¡Suscríbete al canal! Entonces lo voy a sintetizar un poquito, ella es activista por los derechos humanos, ella logró que en México se considerara y se visibilizara el término de transfeminicidio de manera legal, es la fundadora de la Casa de las Muñecas Tiresias y déjenme contarles, déjenme presumirles que fue nombrada por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas en México. Esta edición de Entre Abejas va a ser con Kenia Cuevas. Kenia, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta y agradecida por esta gran invitación y pues siempre compartir como que fortalece el alma, entonces soy feliz de compartir para que mi alma se siga fortaleciendo. Claro que sí. ¿Qué tal te ha parecido Guanajuato? ¿Cómo te recibieron en Guanajuato? La verdad, sinceramente muy bien, la verdad es que ha sido un trato divino, mucho amor recibido, la gente me ha parado en las calles, en la universidad que estuvimos en la mañana fue todo lleno, la verdad es que se da a uno cuenta del amor y la sencillez de la gente en todo momento. Entonces ese recibimiento lo recibí aquí en Guanajuato. Déjame confesarte que desde que se empezó a esparcir el chismecito de que ibas a venir a la universidad, todos los estudiantes estaban como locos queriendo venir a conocerte, queriendo tener una foto, conocer un poquito más de tu vida y de tu experiencia. Entonces las preguntas de hoy van un poquito encaminadas hacia el tema de salud sexual, que fue un poquito de lo que se trató la charla del día de hoy en el evento. ¿Qué significa para ti como activista que se abran las universidades para escuchar mensajes como el que hoy compartes en nuestra comunidad? Híjoles, para mí significa mucho porque es parte de la esencia del activismo, visibilizar una problemática o una violencia social que se ha generado históricamente, pues obvio para mí me siento realizada como activista porque veo el panorama tan amplio que se está dando en las academias, no nomás de Guanajuato sino de todo el país y creo que eso tiene que ver, pues obvio la lucha que inició mucho antes que yo iniciara, pero ahora que yo inicio y que estoy dándole voz a las mujeres más vulneradas en esta comunidad LGBT, pues me he dado cuenta que ha sido un gran logro, un gran logro llegar a las aulas mexicanas, porque no nomás estamos en las universidades sino también estoy llegando a preparatorias, secundarias, primarias, ya me están haciendo invitaciones a todos los formatos académicos y creo que era parte de la ilusión cuando inicié con mi activismo, ser visible en todos los ámbitos y en todas las esferas sociales y creo que vamos en un buen camino y también le apuesto siempre a la educación, creo que la educación es básica para cualquier tema, cualquier tema que nos da miedo por desconocimiento, por no saber cómo enfrentarlo, por no saber o no tener información y creo que desde las academias se aprenden cosas, así como vamos a aprender y ser sensibles ante estos temas. Claro que sí, y sabes que me parece increíble que justo lo que comentas, que le estás dando visibilidad a todos estos temas ya desde nivel primaria, es muy importante porque muchas veces como que en cuestiones académicas como que no le damos tanto foco o tanta importancia, cuando debería ser completamente lo contrario, entonces creo que hablo por todos los estudiantes cuando te quiero decir y quiero agradecerte por esta lucha que tú estás tomando, de verdad estamos muy agradecidos contigo y muy motivados sobre todo, de verdad, cada vez que vemos una de tus notas o sabemos algo de lo que estás haciendo nos motivamos nosotros a también tomar tu camino, tomar tu ejemplo, entonces muchísimas gracias por eso. Muchas gracias a ustedes y yo creo que es algo que nos faltaba alzar la voz y alzar la voz por los indefensos y creo que eso también lo han tomado como un ejemplo toda la comunidad y toda la sociedad en general y se están dando cuenta que todos tenemos ese poder para poder denunciar, porque es muy importante la denuncia, México no tiene una cultura de denuncia, y luego al no saber los procedimientos de justicia, pues nos frustramos porque le decimos a un policía, oye, deténlo, me está violentando, pero el policía si no tiene una denuncia no puede detenerlo, porque así lo marca la ley, entonces, pues desgraciadamente luego pensamos que el denunciar pues no vamos a lograr nada, pero al contrario, yo creo que esta cultura de denuncia que se debe de estar fomentando en todo momento, la tenemos que generar en todos lados, porque lo que no se denuncia, pues no se atiende. Justamente, y como comentabas, pues sí es muy importante meter todos estos temas en las cuestiones académicas y de estudios desde nivel básico, pero muchas veces puede llegar a pasar que tal vez nosotros tomamos las conferencias o escuchamos tus podcasts o tus notas, las leemos también, pero te quiero hacer una pregunta y es si nos puedes decir de qué manera nosotros podemos sumar como sociedad para visibilizar más los derechos de las personas de la comunidad LGBT, o sea, no nada más como quedarnos consumiendo el contenido, sino realmente qué podemos hacer nosotros de manera independiente para darle más foco y más importancia a todos estos temas. Pues yo creo que de primer momento, pues dar visibilidades de nuestras trincheras, yo creo que si ya tenemos esta información, compartirla con la gente que no la tiene y desde esa forma ir avanzando, pero también desde el respeto, empezar a respetar al ser humano, yo creo que eso es fundamental como sociedad para poder entender y llegar a la empatía, porque no se trata de tolerar, porque yo no necesito que me toleren, yo necesito que me respeten, ¿por qué? Porque también soy una mexicana, como les decía en la conferencia hace rato, que paga impuestos y que me merezco todos los derechos como todas las personas, pero lo que pasa es de que se invisibiliza lo que no entra dentro del cuadro normativo, el patriarcado, y entonces eso es malo, entonces de construir eso nos va a llevar como en cadenita, que es por eso que si lo conocemos, tenemos la información, la aterricemos con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, pero también cuando observamos una violencia, porque todos aquí hemos observado una violencia en algún momento de nuestra vida, pero por miedo nos hemos quedado callados, pero también alzar la voz, acompañar a una persona que no se puede defender, creo que eso habla de una sociedad que va avanzando en temas de inclusión y de respeto hacia el otro, y entonces también tenemos que defendernos entre comunidades, y cuando observemos una violencia yo creo que es una forma de sumar, acompañar y denunciar, pero también creo que es fundamental, si tenemos hijos, hijas, y que las estamos educando, hablar de estos temas desde muy temprana edad, porque son temas que están reales, o sea que no es nada más un caso aislado, sino es toda una realidad que vamos a tener que enfrentar, y pues la educación es la que nos va a abrir un panorama distinto para llegar al respeto, y eso te digo nos va a llevar mucho, pero creo que también la sociedad ha avanzado mucho, yo al menos reconozco dos formas de discriminación, una con dolo y una por ignorancia, la que es con dolo con permiso, ahí sí hasta MP y hasta Honron y a lo que nos toque, pero cuando es por ignorancia que también uno se percata que cuando la persona no sabe del tema, pues es tan fácil y tan sencillo ser empáticos y decirles, oye yo no soy un joven, soy una señorita, y en otros casos me ha tocado hasta explicarles a adultas mayores, a la que vende las quesadillas, a la que vende el jitomate, porque luego muchas de las veces te lo dicen, es que yo no sé cómo dirigirme a ustedes, entonces yo ya en la mañana, ayer en la mañana estábamos en Cuauticlán, estaba en México, y una señorita de la entrada del Instituto de la Mujer nos dice jóvenes, entonces me detuve y le dije, mira no soy joven, le sacré mi credencial, le dije que en el Estado de México, o sea en México ya tenemos una ley de cambio de identidad y pues se tiene que respetar y lo entendió muy bien, o sea lo entiende muy bien la comunidad, la sociedad, pero el sistema como fue construido, ese es el que no permite que lo que se sale del marco entre, entonces yo creo que desde ahí también tenemos que ir haciendo incidencia y obvio pues en la comunidad académica, pues es el futuro de México, y yo creo que también estos temas han sido importantes y revelantes en los últimos tiempos y es por eso que estoy aquí, porque hemos logrado entrar y penetrar, yo lo decía, yo me he sentado con muchos secretarios de la educación, pero no me han permitido de una forma estructural capacitar y preparar el tema con los docentes y también con los alumnos, sin embargo entré de otra forma a las academias, entré desde la comunidad, desde los mismos alumnos, los mismos maestros, porque es un tema que se ve y se palma todos los días y muchas de las veces también en las escuelas, en las aulas, no sabemos cómo enfrentar y acompañar un proceso de esta índole y es donde nos frustramos y lo que hacemos es decir no. Y también un llamado a todos los maestros, no, que cuando observemos esta violencia, observemos un cambio o que alguien se identifica, es brindarle un acompañamiento integral desde esa segunda casa, porque esa es nuestra segunda casa, las escuelas, no, y ahí es donde aprendemos parte de lo que vamos a hacer en el futuro, entonces que también los maestros aferricen esta información de una manera asertiva, no, y integral creo que va a abonar a la educación de México y también abonar a la sensibilización y la aceptación a otros grupos que históricamente no han sido aceptados. Y sabes que también está increíble, que creo que cada vez más personas están dispuestas y abiertas, justo lo que comentas de construirse y de que ok, tal vez no conozco mucho el tema, pero eso no me exenta de mi responsabilidad de aprender de, entonces que bueno que hay personas como tú que a lo mejor se pueden topar con personas que por ignorancia no conocen del tema, pero que están también abiertas a explicarles, porque pues entendemos que tal vez hay generaciones pasadas a las que se les dificulta un poquito más entenderlo o aceptarlo, pero pues yo también la verdad conozco muchas personas que se están deconstruyendo y me parece algo increíble el hecho de que las personas quieran aprender cada vez más y tratar de entender un poquito más de todo esto y que es súper importante los derechos de todas y cada una de las personas y sobre todo pues de esta nuestra comunidad LGBT que por años ha estado, no sé, oculta tal vez por ciertas personas, invisibilizada, justo, 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 pero que bueno que ya cada vez más personas están abriéndose a la deconstrucción. Sí, y creo que eso es parte del aprendizaje y que también nos hemos dado cuenta como sociedad que siempre se nos vivió en la ignorancia y es como nos utilizó siempre los gobiernos, no hablo de un gobierno, de todos los gobiernos, porque a ellos les conviene vernos pues ignorantes para no poder defender nuestros derechos, pero ahora también hay un formato muy bueno que nos ha llegado a la humanidad que es lo digital, que es una forma de comunicación increíble y que ahora no es tan fácil que nos engañen y que podamos deconstruirnos y aprender de otros temas, inclusive la intención de aprender pues se ha venido generando desde los dispositivos, desde la tecnología, porque yo hoy conozco muchos adultos mayores desde que entendieron el teléfono buscan la forma de seguir aprendiendo, porque el ser humano siempre va a querer aprender, siempre va a querer ir creciendo, pero cuando hay limitantes sociales y estatus donde te dicen, ay quédate y ahora te dedicas a trabajar y a medio vivir, porque así es como nos han mantenido, pero ahora toda la juventud, las nuevas generaciones están levantándose, la educación está llegando a todos y creo que ahora va a ser muy difícil que nos sigan engañando. La verdad es que sí, ya es cada vez más complicado que nos tengan como con una venda en los ojos, pero bueno, también creo que queremos preguntarte de parte de toda la comunidad estudiantil, nosotros desde detrás de la cámara te vemos como una mujer súper fuerte, súper empoderada, que no se queda callada jamás, si nos puedes comentar un poquito de dónde agarras tú tanta fuerza, tanta motivación para no desprenderte de tus ideales y de no quedarte callada nunca. Híjoles, yo creo que hay muchas cosas, una de ellas yo creo que aprendí a caminar con el dolor, y aprendí que también el dolor nunca se va a ir. Entonces, ¿qué voy a utilizar del dolor? Lo bueno que me dejó, ese aprendizaje para que entienda el proceso. Y cuando entiendes esta parte, dejas de perseguir, no sentir dolor, porque eso nunca va a suceder, nunca vas a dejar de sentir dolor, porque llega uno medio lo alivianas y llega otro y llega otro y en la vida va pasando muchos dolores, pero el tema es de que cómo aprendes a sobrevivir con esos dolores, agarrarlos de amigos, de decir, bueno, aquí está mi dolor, pues vente, porque gracias a este dolor hoy voy a construir una metodología de atención para esta población. Entonces, eso es un gran motivante para mí, el hecho de no revictimizarme, de no quedarme en ese estatus de víctima, porque yo no quería que se conmiseraran de mí y que me dijeran, ay, pobrecita, ¿cómo sufriste? Yo no necesito eso, yo necesito oportunidades de vida, y para ello tuve que ser fuerte para poder demostrar que sí puedo. Y otro de mis motivos que creo que me ha ayudado a sobresalir en todos los ámbitos difíciles que me ha tocado enfrentar, pues ha sido la esperanza de que, pues, lo que me enseñó mi abuelita, lo que ella me enseñó en los pocos años que estuve, lo he venido replicando todos los días, y siempre está en mi pensamiento, y en esos momentos de sufrimiento, de dolor, cuando estaba en la calle y sufría, y le reclamaba a Dios, y no tenía, tenía mucho frío abajo de una banca de un parque, y volteaba a ver y no había nada de gente, pues también un rayito de luz y de esperanza siempre fue mi abuelita, de decir que yo no la quería defraudar, que ella confiaba en mí, que ella días antes de morir me decía que me cuidara y que cuidara a mis hermanos, digo, ella no sabía que se iba a morir, yo tampoco iba a saberlo, pero todas esas palabras todo el tiempo me retumbaron, y el día de hoy, pues como lo dije hace rato, mi abuela me acompaña para todos lados. Qué hermoso, sí, fue un momento muy impresionante para todos en la charla que nos diste el día de hoy, lo que nos comentas que la llevas a todos lados, se nos hizo muy bonito y muy motivador también. No, y aparte es mi fortaleza, o sea, yo me siento nerviosa o con miedo, ahora que anduve allá en Chihuahua hubo momentos de traslado de miedo, porque pues imagínate estar en Cuauhtémoc, en Parral, en Chihuahua, Chihuahua, Ciudad Juárez, y pues obvio, pues yo mi intención siempre ha sido como llegar y educar y formar gente, pero en ese camino también es muy difícil, y bueno, pues yo sentía mucho miedo y siempre agarraba así mi cadenita y decía, ay Dios mío, no, cuídanos. Yo creo mi abuelita y creo que esto ha sido mi luz o mi rayito de luz de esperanza para poder sobresalir de esos momentos de oscuridad y no dejarme derrotar, porque también yo me pude haber dejado derrotar. Hubo muchos pensamientos suicidas en mi vida, inclusive cuando estuve en la cárcel y yo estuve castigado un año completito por haber picado a un muchacho que me agredió con una navaja y se la quité y se la interví. Y entonces me castigan 365 días en un castigo, pero es un lugar oscuro con una taza de baño, una llave de agua y no dejan que nadie se acerque, lo único que hacen es aventarte tu comida. Cuando estás tanto tiempo segregada de la luz, de la comunidad, de la gente, de las cosas, empiezas a hablar sola. Y para no volverme loca, muchas veces me tuve que ir cortando de mi mano. Yo tengo exactamente 12 cortadas ahí en esta mano. Obvio, ya no se ven tanto con el tatuaje, pero sí se alcanzan a ver las líneas. Y yo lo que hacía eran mecanismos de defensa, mecanismos de sobrevivencia. Para no volverme loca, me cortaba y le sacaba la mano y les decía, ya me corté, ya saben, la sangre viene escandalosa. Y decían, ya se cortó. Y entonces, como teníamos la estancia o el castigo soldado, tenían que hablarle a mantenimiento, pedir autorización a la dirección, ya que daban autorización, rompían los puntos. Y sacarme al hospital era mi respirar. De decir, ay, sigo viva, no estoy loca, no hablarle a alguien, porque yo ya alucinaba en el castigo, o sea, yo ya hablaba sola. Pero también en esos momentos de soledad y de castigo y de oscuridad que me tocaron vivir, pues también siempre hubo la ilusión de que algún día iba a salir de la cárcel, que algún día iba a hacer algo con mi vida. No sabía qué en ese momento, pero sí sabía que quería hacer algo y que quería salir de ese estatus de consumo de sustancias, de la cárcel, inclusive del trabajo sexual. Pero esos rayitos de esperanza siempre son los que han fortalecido a Kenia y que no la han dejado derrumbarse o de plano irse para abajo. Pues sí, es muy importante entonces siempre mantenernos firmes ante nuestras convicciones y saber que el día de mañana nos puede esperar algo mucho mejor que lo que estamos pasando el día de hoy. Y justo relacionado con esto, te quiero hacer otra pregunta que va encaminada hacia los acosos. Entonces, me gustaría saber o que le dijeras a nuestro público qué le recomiendas hacer a una persona cuando está viviendo o vivió algún tipo de acoso. Pues lo acabo de mencionar hace ratito. Creo que sí tenemos que denunciar. Yo lo dije también hace reto en la conferencia que dicen, bueno, denunciamos pero no nos hacen caso. Creo que si denunciamos adecuadamente ante un ministerio público, ante una autoridad competente sobre procuración de justicia, la autoridad está obligada a acompañar. Y creo que sí hay procedimientos de acompañamiento en esta universidad, acérquense a las áreas correspondientes y sí denuncien. Creo que es muy importante denunciar el acoso, la violencia o cualquier acto de discriminación que se genere en un plantario educativo, porque en un plantario educativo es para estudiar, no es para aprender violencia, estamos de acuerdo, pero desgraciadamente se aprende la violencia y la violencia también se aprende en las aulas. Entonces, hacer una deconstrucción desde ahí, pero también hacer una cultura de denuncia sobre el acoso, la violencia, inclusive la violencia sexual que se ha vivido en las escuelas, pues es muy importante. Así que yo sí les recomiendo que denuncien y que busquen a sus autoridades, que hay muchos buena onda y bien empáticos, no todos son malos, porque también en el camino he tenido que aprender que no toda la gente es mala, a pesar de que yo me acuerdo, yo siempre pensaba que todo mundo era malo. Entonces, también ni tuve que hacer deconstrucción de la misma sociedad y cómo observaba la sociedad, pero también hay maestros buenos que les pueden acompañar en sus denuncias y cuando se hace bien llegamos a buenos resultados. Y yo creo que eso sí lo tenemos que implementar de una manera asertiva, fría muchas de las veces, porque luego el miedo no te permite hacer la denuncia, pero sí tener la convicción de querer cambiar algo que a ti te está haciendo daño en un espacio que es comunitario. Sobre todo también en primera instancia, creo que uno de los primeros acercamientos que podemos tener para no sentirnos solos en caso de acoso es sobre todo consumir el tipo de contenido que tú nos das, porque eso para nosotros es como un abrazo, un respiro de que no estamos solos y que no solamente nosotros estamos viviendo este tipo de situaciones. Hay muchas personas allá afuera que están pasando por lo mismo y pues sí, sobre todo consumir el contenido que tú nos das, que tú nos ofreces y pues muchísimas gracias por todo este contenido. Y pues bueno, abejas, estamos muy contentos de tener a Kenia. Kenia se suma ya a la comunidad de la Universidad de Guanajuato para luchar por los derechos de la comunidad LGBT. Les agradecemos mucho que estuvieron viendo nuestro contenido y los esperamos en la próxima edición de Entre Abejas. Muchas gracias. Hasta luego y recuerden que nuestra mayor venganza va a ser que todos seamos felices. Besos. Somos Abejas UG. Universidad de Guanajuato.